Bienvenidos, disfrutamos la primera ronda del abierto de Roland Garros de novena categoría. De este lado se encuentra Felipe Castaño, a lo lejos Merre Mera Blanca Rauta Borda. Un partido muy parejo por el momento. Cambian de lado, saca a Taborda 5-0 ahora. Si se queda con su servicio, se queda con el partido. Buena fortuna para Raúl, la pelota pega en la faja y pasa para el otro lado. No llega Felipe a devolver con comodidad, así que saca a Taborda 30-0. Buen servicio de Raúl, saque ganador. Larga la pelota, saca a Taborda 40-15. Tiene en su poder doble match point. Mucha concentración para Raúl. 40-30 ahora, todavía le queda un match point. Bueno, ahora la pelota de Felipe pega en el fleje. Ahora están 40 iguales. Tercer match point para Taborda. A ver si la tercera es la vencida. Y no, y no, y no, no lo puede definir Raúl. Esto sigue 40 iguales. Nosotros nos vamos despidiendo. Informo para Circuito Tenis, Felipe Bernabé. Gracias.